Atención, preparados, un, dos, tres, tenis, esquí, golf, fútbol, gol, baloncesto, cesta, nadar, Correr, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, saltar, vuelta, ahora los movimientos más rápidos, un, dos, tres, tenis, esquí, golf, fútbol, Baloncesto, cesta, nadar, correr, un, dos, un, dos, saltar, vuelta, bueno niños, prestar mucha atención porque ahora todos los movimientos van a ser mucho más rápidos, Pero tenéis que intentar aprenderlos de memoria para no equivocaros y así seréis los campeones del baile olímpico Un, dos, tres, tenis, esquí, golf, fútbol, baloncesto, nadar, correr, saltar, vuelta, lo estáis haciendo muy bien Y ahora mucho más difícil, todo seguido, recordad que el primer movimiento es tenis y el último vuelta, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo de nuevo Un, dos, tres, tenis, esquí, golf, fútbol, baloncesto, nadar, correr, saltar, otra vez Tenis, esquí, golf, fútbol, baloncesto, nadar, correr, saltar, otra vez Un, dos, tres, tenis, esquí, golf, fútbol, baloncesto, nadar, correr, saltar, otra vez